Con actividades que permitan sensibilizar al alumno sobre la cultura del respeto hacia las personas con discapacidad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas arrancó en el Campus Victoria el programa Conoce Nuestros Retos, dirigido a estudiantes de nuevo ingreso de cada una de las facultades, unidades académicas y escuelas de esta casa de estudios. Como inicio fue la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales quien recibió la teoría y práctica sobre cómo actuar durante su estadía por la universidad ante temas de equidad, inclusión y respeto hacia la diversidad de personas, utilizando para ello aditamentos como silla de ruedas, bastones, muletas, vendas para los ojos, entre otros, para permitir al alumno experimentar las situaciones a las que se enfrentan los grupos vulnerables. Este programa se lleva a cabo a través de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad, dirigida por la licenciada Marta Ruth Reyes Gualle, quien argumentó que se trabaja por indicaciones del rector José Andrés Suárez Fernández respecto a crear las herramientas que pudieran necesitarse para el proceso enseñanza-aprendizaje y que los accesos sean los más acordes a las necesidades de los alumnos. Además, puntualizó que constantemente están monitoreando las prioridades de los estudiantes que están incorporados al programa CODIS, los cuales han sido beneficiados con becas, con donación de colegiaturas e incluso tecnología adaptada.